Ya se acabó, pero bueno, ahí ya estamos bailando, nada más pa' que... Tenga para que se vean en mi canal de YouTube. Tenga, joven. A ver qué linda gente la de aquí. ¿Verdad que sí? Sí. Tenga para que se vean en nuestro canal de YouTube. Somos de Chihuahua y tenemos canal de YouTube. Bueno, grábeme para ser famoso en Chihuahua, Chihuahua. Ándale pues, ¿cómo? Donde es famosa mi queridísima Andrea Mesa. Te mando muchos besos, mi amor. Vas a estar en San Luis y la verdad te quiero ver. Te quiero comer a veces. Muchas gracias y hasta luego.